Los signos cantando Me engañaste, me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no lo veía Y I wanna be forever young I wanna be a billionaire, so fucking bad No hay canción que me represente, por eso esta canción la inventé Oh sí, estoy mirando a mi novia que... Eh, no, no hice eso ¿No? Eh, no, no hice eso